Vamos a continuar amigos, vamos a continuar porque dice la siguiente noticia Pumpido en el Tribunal Constitucional Mientras yo sea presidente, vos no ganará ningún recurso de amparo ni de inconstitucionalidad Atención, que esto es muy serio El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido Ha vuelto a levantar una gran polémica tras realizar la siguiente afirmación en el seno del Tribunal de Garantías Mientras yo sea presidente, vos no ganará ningún recurso de amparo Ni estimaré ningún recurso de inconstitucionalidad No hay que darles pábulo Fuentes del Tribunal Constitucional, consultadas por Libertad Digital Aseguran que Conde Pumpido ha repetido esta afirmación desde que llegó a la presidencia del Constitucional En presencia de varios magistrados y de letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Pues este señor, si ha dicho esto, tendría que dimitir inmediatamente Porque no puede haber un juez que no sea imparcial Y como este juez no es que no sea imparcial, sino que ese es un secretario, un comisario político del señor Sánchez Pues a lo mejor habría que denunciarle porque estaría cometiendo mejor, señor Victoria, algún delito de prevaricación Porque aprovechando su poder, intencionadamente actúa de una forma determinada Según esta noticia, este señor no puede estar ni medio día Y tendría que estar ante los tribunales para que le juzgaran y le pusieran el castigo correspondiente A mí me parece que es un pronunciamiento gravísimo Pero de la mayor gravedad que puede emitir un juez Es que es realmente aberrante Pero es, mire, este no es un sistema el que tenemos, es un régimen El gobierno de Sánchez es un régimen Y Pumpido fue puesto allí por el señor Sánchez Y es un hombre absolutamente sesgado Corrupto, porque un juez que diga una cosa de estas Pues está anunciando una absoluta corrupción jurídica ¿Qué pasa? Gracias.